¡Suscríbete al canal! 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 La casa de los cuales eran hermanas, ¿cómo se llama? Vamos a ver el padre de acá, para favor. ¿Verdad? ¿Cómo se juega? Esta noche voy a ver el que llevó a pleno, caída del trío y no voy a tener la noche cuando debería haber tanto en donce gallo. Y se sospecha el tomate que conmigo hay que estarse hablando Y desde que se comprende que te andaba saliendo Nada le importa que va frío, que lo duele Si estás contigo descalando Y la puerta se junta y ya está en el mirado, mis amigos En el cabalín de la laguna está mandando a la quejera Y nada más, le manda la laguna portando el quejero Pero el que está también para el temprano, con el botón de la puerta Haciendo cambio, ese tono nos sigue trabajando Y está en el cinturazo, señores del cabal Hay que hacer el tono Seguimos viendo pues también la presencia de el estimado también de la laguna No le importa si quieres que te sienta para acá en la banda Ya te has sabido Bueno, en el quejero, 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 en el quejero Y ahora quejero, en el quejero, en el quejero, en el quejero, en el quejero Ahí está el centro de la laguna Y está muy impresionado para que el amigo Ringo vaya haciendo su hogar Ya preparándola ¡Dengan un aplauso bonito para el amigo Ringo Ringo! ¡Dengan un aplauso bonito para el amigo Ringo Ringo! Ringo ¡Dengan un aplauso bonito para el amigo Ringo Ringo! ¡Vamos! 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 Me interesa a vos, pues la presión, de cine y son calienteo. En la ciudad de Abel, la gente anda bien más bien, ya quería empezar conmigo. Y en la ciudad de Abel, la gente anda bien más bien, ya quería empezar conmigo. En la ciudad de Abel, la gente anda bien más bien, ya quería empezar conmigo. En la ciudad de Abel, la gente anda bien más bien, ya quería empezar conmigo. En la ciudad de Abel, la gente anda bien más bien, ya quería empezar conmigo. En la ciudad de Abel, la gente anda bien más bien, ya quería empezar conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y la puerta se encuentra abierta, tenemos otro mundo. Ahí ya está aquí, gente, que está cayendo rapidito. El más duro que también por ahí no le dará mucho a este muchacho Es precisamente Carlos Sánchez de la 20 que cayó del extranjero Y Ricardo Sánchez está mandando El colombiano y Alfredo Sánchez Está mandando el colombiano Y el de él también Acérquense también por ahí los van a saber Dimas García también del Javadín, Goya Torre de la Laguna Todo lo que hace El movimiento, gente que está ahí Que está mandando el colombiano Estamos con la carrera de Nacho 3X Y la puerta se encuentra abierta Allí está mis amigos Otra pregunta que le parece el siguiente participante Que ya cayó también ¡Venga el aplauso! ¡Ábrelo pues! Hoy más que nunca La música norteña Cabalga pisando Continúan con el legado De dos grandes leyendas De la música norteña La hija del cuerpo presente Le están rezando en la iglesia Pante Pertenecientes a una dinastía musical Con historia Representación del corrido El cerro Con su cuerpo Tan Algunos los conocen como los pencos junior Otros Los conocerán como las nuevas voces del cor Tan Que han llegado Los nuevos amos del corrido Señores, señoras y señores La historia del corrido No ha terminado Y para eso Llegan ante ti Luis y Julián Junior Luis y Julián Junior ¡No!